Lo prometido es deuda. Vamos a hablar de deportes en estos momentos y nos vamos a enfocar en el fútbol guatemalteco y cómo la selección de Guatemala se va a enfrentar en un partido amistoso con la selección de Nicaragua en el Estadio Pensativo a las 13 horas. Este partido estará siendo transmitido a través de Canal 3, así que por favor muy atentos. Nos trasladamos de inmediato con nuestro compañero Héctor El Negrito Morales. ¿Cuáles son las expectativas? Adelante. ¡Qué gusto saludarles! Estamos desde el Estadio Pensativo con imágenes de mi compañero José Alberto Andrino. Vamos a hablar de lo que ha pasado ya en los últimos instantes desde esta instalación en donde las selecciones tanto de Guatemala como la selección de Nicaragua van a disputar un juego amistoso. Ninguna de las dos tiene competencia por continuar, al menos competencia oficial de CONCACAF. Hoy es una fecha FIFA también especial, por eso se decidió hacer este encuentro deportivo acá en la ciudad colonial. El objetivo principal era utilizar el iluminado en horario nocturno, pero debido a las distintas restricciones no se pudo efectuar de tal manera. Y pues ya se había ocurrido el horario para que jugase a las 13 horas, una de la tarde, estas dos grandes selecciones, la de Guatemala y la selección de Nicaragua. En efecto, pues nosotros hemos estado acá y la alegría de la población, por supuesto, es enorme, aunque no se puede ingresar al recinto deportivo. Será un juego a puerta cerrada, pero sí, en los alrededores mucha gente contenta porque saben que el representativo volverá a estar otra vez en el escenario deportivo. Ya lo sabemos que la selección de Guatemala, pues le ha sido difícil en las competencias oficiales, quedó eliminada, pero acá empieza un nuevo proyecto, empieza con juveniles. El profesor Rafael Loredo, técnico mexicano interino, él es encargado de la selección sub-20, de la selección sub-23, ahora será cargo de la selección nacional. Así que ya será cuestión de minutos, acá las selecciones todavía no han venido, sí, llegaron ayer en horas de la tarde, se quedaron en hoteles acá en la ciudad de Antigua Guatemala, y ya será cuestión de unos minutos para que se trasladen hasta este recinto deportivo. Como le repito, imágenes de mi compañero José Alberto Aminio Héctor Morales, desde la Antigua Guatemala. Excelente compañero, gracias por toda la información, definitivamente toda la atención se va a centrar en Canal 3 a la 1 de la tarde. A las 13 horas en punto inicia este juego amistoso entre Guatemala versus Nicaragua, y por supuesto, todos los detalles usted no se los va a perder.